hola bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hace unos días compusimos una canción con una de las historias que nos contaron en instagram que dijimos que no tenía título todavía no tenía nombre y la persona en la que basamos esta historia que se llama salvador nos dejó nos dio permiso de decir su nombre le puso el título y es cual aunque insista el corazón está muy bonita igual dejo aquí la canción o por acá no sé por dónde por algún lugar esta canción para que vayan a escucharla a mí me encantó así que bueno hoy seguimos componiendo nos suscribieron también en redes sociales que compusieramos una canción para nuestra paisana si dijeron yuridia es de sonora nosotros somos las personas sonrientes del mundo arriba el norte arriba la carne asada ni te gusta pero arriba la carne asada y ustedes no tengan por qué saber y bueno pues nos escribieron que es como hemos estado componiendo para diferentes artistas pensando en diferentes cantantes nos dijeron oye compongan una canción para yuridia y nosotros tenemos que admitir que somos súper fans de yuridia así que compusimos esta canción canta brutal brutal no tiene nombre la canción pero se llama para yuridia por ahora lo voy a decir a yuridia que ya le pongo el nombre contéstame 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 búscame búscame bueno pues aquí va esta canción esperamos que les guste mucho y los queremos me dijeron que yo soy culpable me dijeron que yo soy culpable de que tú buscaras otros labios como si yo te alojara sus brazos solo les faltó decirme que mi corazón no es fiable una copa más y esto termina sola me mentía y me creía solo así voy a cerrar estas heridas porque no quiero extrañarte y eso me ayuda a olvidarte pero sé que nada será como antes por todas las noches que dijiste que una vida me darías como tonta quise amarte habré jurado no llorarte esperen de haber sabido que me amarías a escondidas que me amarías a escondidas Amén